Súmenos en tu presencia, Señor, súmenos en tu gloria y en esta noche queremos sentir de nuestras vidas y nuestros corazones, Jesús. Te invito a que se cierren sus ojos y si usted puede levantar sus manos, levanta la escencia de un hombre, gracias al Señor. ¡Gracias! 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 Cediendo de ti, yo siempre he cruzado, la fuerza se ha quedado, hoy vengo a ti, luché como soldado, y aunque la lucha ha ganado, mi amadura era bajo, hoy vengo a ti, sumérgeme en el río de tu espíritu, hoy vengo a ti, sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este viejo corazón, el tiempo de ti, sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este viejo corazón, todos los hijos estaban en la cárcel, pero ellos no estaban llorando, a pesar de lo que estaban encerrados, ellos alababan a niños, y tu hermano, y tu hermana, para que bailabas a Cristo y Salvador, tú que eres libre, alabando su Dios, policía, estaban encerrados, pero ellos alababan al Señor, policía, también lloraban, glorificaban a nuestro Dios, y aquí lo que estaban, classics en el río de tu espíritu, no estaban en la cárcel, pero ellos no estaban llorando, Pensaba que estaban encerrados Ellos sólo amaban a Dios Tu mi hermano y tu mi hermana ¿Por qué no hablabas? El grito de salvador Tú que eres libre Hasta a nuestro Dios Pablo y Silas estaban encerrados Pero ellos sólo amaban al Señor Pablo y Silas también lloraban Felificaban a nuestro Dios Pablo y Silas están encerrados Pero ellos sólo amaban al Señor Pablo y Silas también lloraban Felificaban a nuestro Dios Gloria a Dios Aleluya, Gloria a Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios